Muy buenas enamorados del cine, yo soy Mario Tismo y os traigo un nuevo vídeo para cerrar el año 2021, año que ha sido el del centenario de Luis García Berlaca y aquí mi pequeño homenaje a uno de los mayores directores, si no el mayor director de la cinematografía española. Berlanga estuvo en hace unos 50 años, concretamente toda la segunda mitad del siglo XX. Es probablemente el autor del cine que mejor representa una parte de la esencia española y muchos de sus comportamientos, pues tal es la finura de su arte que todos hemos aceptado el concepto de berlanguiano para adjetivar situaciones estrambóticas pero hilarantes y muy nuestras que ocurren a diario en toda la geografía española. En cuanto a las influencias del cine nacional no rechaza la comedia de los años 40, pero sí la revoluciona por completo, y también se observa la influencia de Edgar Neville, en mi opinión el mejor cineasta español pre-berlanga. Sus influencias internacionales irán desde la comedia americana, especialmente la de autores como Billy Wilder y René Clerc, hasta también presentar cierta influencia del cine soviético en sus primeras obras. También puede presentar influencias del neorealismo, pero Berlanga lo expresa a su manera, que nada tiene que ver con el italiano, estando mucho más cerca del sainete teatral. El cine de Berlanga es eminentemente coral. Esta característica puede provenir de Blasco Ibáñez, el literato fundamental de su tierra, así como también es humor negro y la ordinaried y al mismo tiempo un vitalista carpe diem. Como comentamos, su valencia natal marca su cine, pues rara es la película en la que no aparece una banda de música o unos fuegos artificiales como algunos de los elementos más propios de esta iconografía mediterránea. Muchas secuencias de sus filmografías están basadas en hechos ocurridos en su entorno familiar o vecinal. Más allá de esa imagen de descuidado que se le atribuye, lo cierto es que era muy exigente y puntilloso con los técnicos. En contraste con esto, era un autor que acostumbraba a dejar espacio para que surgiera la creatividad de los actores, produciéndose mediante un colectivismo muchos momentos espontáneos y únicos delante de la cámara. Una gran parte de su reparto solían repetir película tras película, pues le gustaba al director acompañarse siempre que pudiese de los mismos. También se produce con el paso de los años un agollamiento de su técnica cinematográfica. Una deformación y alargamiento o estiramiento tanto de plano, al principio corto y después largo secuencia, como de montaje y del estilo narrativo, aunque no tan extrema y oscura como la del pintor. Y es que el director acaba encontrando su estilo definitivo cuando Rafael Ascona, en el año 60, empieza a colaborar en sus guiones. Muchas de sus películas se vieron mutiladas por la censura, llegando a estar más de cuatro años sin rodar una peli, tras hacer los jueves milagros en 1956, justo antes de su madurez cinematográfica. En sus películas se trataba la lucha de clases, la manipulación de los medios de comunicación y la publicidad, el naciente consumismo, y se producía una caricaturización de los vicios sociales. Pero lo hacía con una mirada tierna y comprensiva hacia sus personajes, que siempre se incluyen en la nómina de los perdedores, ya que nunca superan su miserabilización y vuelven al punto de partida, siendo por lo tanto una visión un tanto desesperanzadora a la par que cariñosa. Y todo ello siempre con un punto de lucidez único en la historia del cine español, que lo convierte en uno de los mejores, si no el mejor de nuestro cine, y en un cineasta de talla internacional. Pasamos pues a ver las que son para mí las cinco mejores películas de Luis García Berlanga, en el top 5 La escopeta nacional, estrenada en 1978, con guión del propio Berlanga y del gran Rafael Ascona. Película muy coral como caracteriza a Berlanga, con un gran plantel de actores como César Saturnil, Luis Escobar, José Luis López Vásquez, Rafael Alonso, Mónica Randall, Bárbara Rey, donde incluso se rescata a la mítica Conchita Monten. Es la mayor muestra del esperpento berlanguiano, una película a tiempo casi real, donde todo transcurre en un día. Es un muy divertido retrato de la alta burguesía en forma de estereotipos, pero todos con peculiaridades. Posee todas esas constantes dosis de ironía, sarcasmo y de agudo humor berlanguiano, articulado en largos planos, secuencias con personajes que entran y salen a gran ritmo, y aún a más velocidad se desarrollan los diálogos, con escenas constantes donde unos se atropellan a otros, y donde todo el mundo habla y nadie se escucha. Es el comienzo de la etapa que marcará sus últimas décadas. Esta es la primera película de lo que se convertirá posteriormente en una trilogía, siendo esta la mejor de las tres, pero que tienen todas un estilo calcado. Es una dura y acertada crítica a la doble moralidad y valores mutables de todo este estamento español post-franquista que se mueve en pos del egoísmo y del interés, y donde se introduce la problemática de las regiones, las lenguas y las diferentes mentalidades dentro de España. Fue el mayor éxito comercial del cineasta. En el top 4 Calabush, de 1956, fue un encargo para una coproducción de España e Italia. A pesar de ser una película que no era de idea propia, aunque sí que interviene en el guión, y con algunos actores italianos impuestos, siendo el protagonista Edmund Wayne, un reputado actor británico, es de las películas que más elementos rescata Berlanga de sus vivencias y de su tierra natal. La película vuelve a destacar por ser coral, donde todo el pueblo de Peñíscola, que es donde se rueda, acaba implicado. Contiene también multitud de cortes y encadenados, característicos de su primera etapa. La película aúna a un costumbrismo poético con un sentimiento de melancolía y tristeza que empapa todo el film. La historia, que aunque hay la ironía y la crítica en forma de arquetipo, en este caso hay una defensa de los valores sencillos, humildes y humanos de los pueblos españoles tan alejados del mundo europeo o hollywoodiense, y es que hay un esquema de que el sistema sojuzga al individuo, que siempre vuelve al punto de partida. A su vez vemos que se produce una ambigüedad, pues en este microcosmo de personajes rurales aparentemente complacidos se ve también como están atrapados en un lugar subdesarrollado, que refleja cómo era la España profunda de entonces. Por lo tanto, en esta envoltura de fábula encontramos de nuevo una obra muy realista y de las películas que más influencia italiana contiene. También una película que versa sobre la amistad. En el top 3, Bienvenido Mr. Marshall, del año 1953. Primera gran obra de Berlanga donde ya se ven todos los aspectos que definirán su estilo. Película corta de duración, solo 75 minutos, y que tiene sus partes sólidamente estructuradas. Comienza con un uso de la voz en off que ya nos sitúa en el tono que será la película. La cinta, entre otras cosas, destaca por su velocidad, con muchos cortes, siempre con encadenados literarios que no permiten descaso entre escena y escena y haciendo que las marcadas partes de la historia se ensamblen de corrido como una sola. Introduce ya un manejo novedoso del plano secuencia en el cine español, pero que irá mucho más con los años. Es también un maravilloso retrato social, donde hay mucha verdad entre tanta comedia. Es una fábula española irónica sobre el plan Marshall, a pesar de la censura, pero que es profundamente realista. Se produce esta ambigüedad de cercano y piedad para con los personajes, unido en una misma mirada de Berlanga de un gusto exquisito. Se da esta causticidad colectiva, pero amabilidad y cariño por los personajes individuales tan característica de su cine. La libertad de actuación es patente, produciéndose una performance muy coral con grandes interpretaciones. Guión a tres donde se aprecia la ideología de Juan Antonio Bardem, el humor de Berlanga y el lirismo de Miguel Miura. Lolita Sevilla fue la razón de la película, un encargo para lucirla y por lo tanto obligada a ser parte fundamental de la obra. Pero con todo ello Berlanga consigue integrarla en algo mucho más grande y parodiar también el papel de la folclórica en el cine español. La obra es una subversión total de los tópicos del musical folclórico y de la comedia, los dos géneros predominantes del cine español hasta el momento, que el director los aúna empleando su propia fórmula. En el puesto número 2, Plácido, de 1961. Con esta obra maestra el autor se consagra entre los más grandes de la historia de nuestro cine y en ella ya vemos todos los elementos que destacan de su estilo en total madurez. Coincide en ser la primera película que escribe con Rafael Ascona, que también se verán acompañados en el guión con José Luis Colina y José Luis Fon, y en la producción Alfredo Mata, que de aquí en adelante producirá las mejores obras del director valenciano. La película trata principalmente dos temas, la falsa caridad cristiana de la sociedad española y la incomunicación de personajes que solo van a lo suyo. La película tenía de nombre original Siento un pobre a su mesa, que fue censurado por el franquismo y es el eslogan de una campaña de Nochebuena desde el que se articula la película. Y es que la crítica al catolicismo y su hipocresía es aquí feroz y ácido, a la par que divertido y con un fondo muy triste, y que desprende un fuerte sentimiento de soledad pese al contraste de cabalgata. A su vez se desarrolla esa incomunicación mediante otra película coral, de un barullo constante, donde todo el mundo habla pero nadie es capaz de escuchar al otro. A los siempre habituales José Luis López Vázquez, Elvira Quintilla, Manuel Alessandre o José Orjas, se le añaden el papel más destacado a Castro Sendra, un cómico catalán que debuta en el cine con esta obra. Otro de los elementos que aquí afianza y ya no perderá es el firme uso del plano secuencia, que naturaliza ese caos de personajes que entran y salen del encuadre, pero donde la escena no se corta en muchos minutos. Narrada a tiempo real, se vuelve a cumplir el arco berlanguiano, donde los personajes no ven mejorada su situación pese a una esperanzadora promesa de progreso. En el top 1, El Verdugo, realizada en 1963. La idea nació de un suceso real, y cuando al cineasta se lo contaron, visualizó la última escena, y a partir de ahí montó la trama para hacer posible la película. Aquí Berlanga preside de una actuación coral como tanto le caracteriza, y hay un trío protagonista que será el centro de la obra. Eso sí, el movimiento de la escena estará siempre presente, con una genial utilización del espacio con muchos elementos, de fondo o en segundo plano, y una puesta en escena impresionante. La película es un portento en cuanto a frases lúcidas y lapidarias, a la vez que cómica, y es que el dúo Berlanga-Scona en el guión alcanza aquí su máximo esplendor, ayudado también por Ennio Flyano, al ser una coproducción con Italia. Por esta misma razón el actor principal es Nino Manfredi, que no desentona pese a ser una imposición de la productora. El reparto estará coprotagonizado por Pepe Iver, en la que sería su última gran actuación en la gran pantalla, y Emma Penella, que no puede estar mejor en su papel, haciendo una castiza madrileña. La cinta no solo será genial en sus diálogos, sino que tendrá escenas que serán míticas del cine español, algunas de una sutileza brillantísima a la par que hilarantes. La obra es tanto un alegato brutal contra la pena de muerte como una muestra de a lo que se ven obligados los seres humanos a hacer en contra de su voluntad por culpa de un sistema que lo suyuga y manipula. Pero está todo hecho sin caer en la solemnidad, siempre en un tono de comedia negra, en su justa medida y que deja traspasar todo ese trasfondo que denuncia. Es un genial retrato de la época, de la España de los 60 que empezaba a querer abrirse al turismo pero que todavía tenía implantada la pena capital. La película fue censurada en muchas cosas por la dictadura y hoy en día las versiones que vemos son montajes modernos, más cercanos a lo que el cineasta pretendía. Y hasta aquí el vídeo. Para mí, sin duda, El Verdugo es la mejor película que ha hecho Luis García Berlanga, un director al que le tengo muchísimo cariño y mucho gracias. Ya saben, si les ha gustado el vídeo, pues dejen me gusta, denle a la campanita para notificaciones y suscríbanse al canal. También desearos un feliz 2022 a todos, año en el que espero traer más vídeos al canal. ¡Corten!